saludos amigos en este vídeo voy a exponer la solución al problema de maten 2 para las blancas y maten 2 que les propuse la vez pasada en el vídeo anterior cuyo enlace está por esta zona de acá entonces bueno juegan las blancas pero mientras tanto nos damos cuenta de lo siguiente las piezas negras el rey negro y el alfil blanco no se puede mover siempre que el rey negro no puede moverse ninguna de estas casillas de acá por la acción del rey blanco aquí y aquí en esta casilla tampoco se puede mover porque lo impide el alfil blanco y el caballo aquí tan bueno aquí tampoco por el alfil y en estas tres casillas se lo impide el la dama blanca bueno el alfil tampoco se puede mover porque está clavado pues está clavado por la blanca de tal manera que la única pieza móvil en este momento movible de en este momento del negro es el caballo el caballo tiene libertad de moverse bueno a todas las que a todas las casillas que vemos bien ok entonces aquí él el punto es como dar mate así no manteniendo la estrategia me parece que es para visualizar es tratar de mantener estas piezas para el cual inmóviles sí entonces fíjense que si en la solución aquí en la siguiente si el blanco juega alfil f3 entonces está protegido por el blanco por el caballo blanco y el alfil como dijimos no lo puede capturar porque está clavado y una vez que el negro haga cualquier movimiento con la única pieza que con la que puede con el caballo no importa donde la mueva entonces el blanco da mate con dama dama por e2 ok y aquí bueno si el alfil está aquí está protegido la dama por él la dama por el alfil y bueno está atacando todos los escalques a donde en principio pudiera moverse el rey pero ese sería el mate bueno esa es en la la exposición ahora lo que voy a hacer es lo siguiente yo voy a dejar aquí una animación con estos movimientos alfil a f3 voy a mover el caballo a c2 y luego de eso dama por e2 y el alfil lo voy a sacar del tablero lo voy a colocar acá vamos a ver esa animación como es y vemos alfil f3 caballo c2 y ahora la captura dama por e2 ha quemado ok y ahí ahí se repite se repite el movimiento 2 bueno y esa es la solución que les tengo que les tenía que la animación como le decía en otros vídeos de esto de esto de esta serie estas piezas y el tablero lo dice lo diseñé utilizando un programa de diseño asistido por computadora libre y gratuito llamado flica entonces bueno ahí tenemos la animación del marketing bueno eso es todo lo voy a dejar hasta aquí voy a dejar esto vamos a colocarlo así desde otra perspectiva y bueno eso es todo voy a dejarlo animando y unos segundos y ya listo hasta aquí llega entonces saludos nos vemos en el siguiente vídeo si esto les ha gustado ya saben la invitación es a que se suscriban al canal a que le den like a que compartan y a cualquier compra aquí si tienen algún comentario bueno que lo hago saludos y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego hasta luego y y y y y y y y